En la ejecución de diligencias de registro y allanamiento, uniformados de la policía lograron la captura de dos sujetos señalados como criminales, quienes tenían en su poder armas de fuego y estupefacientes, elementos que fueron incautados. En el marco del plan choque Seguridad 360, nuestras unidades de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizan cuatro diligencias de registro y allanamiento en las Comuna 1 y la Comuna 3 del Distrito Especial de Barranca Bermeja, logrando la captura de dos actores criminales, alias Eber y alias Juan. Asimismo, en estas diligencias de registro y allanamiento se logra la incautación de dos armas tipo pistola traumáticas, 360 dosis de marihuana y 430 dosis de bazuco. Aseguró el coronel Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, que a los hoy capturados un juez le dio medida de aseguramiento en centro carcelario. De resaltar, capturados y estupefacientes fueron colocados a disposición de autoridad competente y las personas capturadas fueron enviadas a centros penitenciarios y carcelarios. Seguimos cumpliéndole al Distrito Especial de Barranca Bermeja, seguimos impactando en los diferentes puntos, sitios de expendios donde se venden estupefacientes y donde se están instrumentalizando a nuestros jóvenes. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.